Sabemos que es obvio cuando diga lo siguiente, que el Inter de Miami con y sin Messi son dos equipos totalmente distintos. Al menos así se refleja en cuanto a los resultados y frente al Atlanta United vimos que batalló y bastante. Ahora se enfrentará al Toronto todavía con estas oportunidades o más bien con quizás el sueño de poder alcanzar la postemporada. Marc Féber, Richard Méndez y Ricardo Butch porque no sabemos si es que va a participar Lionel Messi, no lo hizo frente al Atlanta United, el Tata Martino que recientemente dijo que no solo él sino también Jordi Alba por el momento sí pudieron entrenar pero hasta ahora no puede confirmar su participación. Richard, ¿cuál debería ser la clave ahora para el Tata Martino y compañía de no crear esta Messi de tendencia aunque parece ser un poquito complicado? Intentó no crearla, Cris, cuando en el partido frente a Sporting Kansas City se apoyó mucho, pero muchísimo en Jordi Alba, pero si Jordi Alba no está bien pues el equipo pierde esa otra oportunidad. Llevó al Tata Martino a apoyarse mucho en la capacidad goleadora del ecuatoriano Campana, pero además de eso cambiar de banda a Taylor que había perdido incluso la titularidad, le hace a Taylor ponerse un traje que le queda grande, que es el traje de hacer los desplazamientos de Lionel Messi. Contra Sporting Kansas City pudo funcionar, pero el tema es cuando vas contra Atlanta y Atlanta es uno de los mejores equipos de la liga y te pinta la cara como termina sucediendo. Pero incluso más allá de los goles que marca en el partido Campana es también en cierto modo porque está tan superior el Atlanta United que termina relajándose en algunos tramos del partido. Ahora el rival que va a tener enfrente es el Toronto, es el último equipo de la conferencia, pero no solamente que es el último de la conferencia del Este, es el peor del Este por su capacidad de juego asociativo, por su capacidad de resolver partidos. Es un equipo que se defiende mal, que ataca peor. Yo creo que más allá de esa ausencia de Lionel Messi para este partido, de no poder contar con Jordi Alba, creo todavía por plantilla hay muchas cosas y por disposición táctica del Tata Martino hay mucho con qué hacer daño. Si nos quedamos con la última fotografía, aquella derrota por goleada contra el Atlanta United, también hay que entender que Inter Miami mostró muchas cosas interesantes, ciertamente dentro de lo que le permitió a Atlanta. Ahora, yo creo que Toronto te va a permitir muchísimo más porque es el equipo más frágil que hay en la conferencia del Este, que ya es decir, prácticamente el equipo más frágil de toda la liga. Del lado del equipo del Tata Martino, creo que ya él ha logrado insertar por lo menos algunas cosas interesantes de parte del esquema, desde algunos movimientos y algunas asignaciones a uno que otro jugador que hacen que el Inter Miami pueda verse mejor en la cancha. Dentro de esa ausencia posible, yo creo que hoy no va a ser titular para este partido. Hoy es lo que pienso así, que Lionel Messi no va a arrancar de titular, que probablemente esté desde el banco para el partido frente al Toronto. Pero sí, creo que todavía hay alguna solución con que tú coloques a Josep Martínez, te va a servir para arrastrar marca. Puedes poner a jugar unos metros más atrás y tirar de un costado a Campana, que también le resulta al Tata Martino. Así que creo que hay todavía formas y rivales ante los cuales se puede evadir aquello de la Messi de dependencia. Y Toronto es uno de esos rivales en los que mal haría el Tata y mal haría el Inter Miami pensar que necesites a Messi sí o sí para ganarle al que es el peor equipo de la liga. Sí, por supuesto. Y el mismo Don Garber, que habló al respecto en cuanto a la diferencia que vemos en cuanto a la venta de los boletos, cuando la afición o los que quieren ir a ver a Messi se entran en que no va a jugar Lionel Messi. Es una dependencia, Ricardo, que difícilmente se iba a evitar hablando de uno de los mejores jugadores del mundo históricamente hablando. ¿Cómo lo puede manejar ahora el Tata Martino internamente para poder depender de esos jugadores que también puedan dar un paso hacia adelante cuando no esté Messi? Bueno, en partidos como el de este miércoles, creo. No es lo mismo jugar el miércoles contra Toronto, último de la conferencia, que jugar el domingo contra Orlando, segundo lugar de la conferencia. Este es un partido de muchísima más exigencia. Yo creo que si hay un partido en el que Martino podría probar, darle cierto voto de confianza a los futbolistas y decir, bueno, tratémoslo de resolver nosotros contra este equipo al que en teoría deberíamos de poderle ganar sin la necesidad de arriesgar a Messi, aquejado aparentemente por esta fatiga muscular. Yo lo sigo entrecomillando porque me parece que fue demasiado casualidad que justo se le presentara el día que tenía que debutar en su primera cancha artificial y más allá de todo lo que había dicho. Por eso, lamentablemente, el manejo de la situación hace que podamos especular qué tan premeditada fue la ausencia de Lionel Messi el pasado fin de semana en Atlanta. Pero bueno, creo que no era la exigencia de partido el que tuvo ya contra Atlanta, no lo será contra Orlando este contra Toronto. Yo creo que lo normal sería que Messi no arrancara el partido este miércoles, que terminara de recuperarse si es que realmente lo necesita y que jugara de inicio el partido contra Orlando. Si el juego del miércoles se va complicando y Miami no es capaz de destrabarlo, de encaminarlo, pues entonces sí te planteas la opción de tener que echar mano de Messi y que te lo resuelva. Pero de no ser necesario, lo descansas un partido más y lo pones, insisto, en un partido muchísimo más complejo que tiene por delante como ese de Orlando, tomando en cuenta que luego a mitad de la semana que viene juega la final de la US Open contra el equipo de Houston. Al final habrá un título de por medio, si quieres a Messi para algún partido, si tienes que pensar en la inmediatez de Messi, pues seguramente tienes que ir priorizando qué tipo de partido y me parece que el del domingo y próximo miércoles tienen mucha más relevancia para el Inter Miami que el de mañana. Sí, que sabíamos y era una de las cosas que se platicaba, Barak, ¿no? De que Messi no te va a poder jugar todos los partidos por más que quieras, porque al final de cuentas ya no es un jugador de 22, 23 años, ya está llegando a sus últimos torneos, años, lo que quieras, como futbolista. Entonces, ¿ha habido falta de preparación o de preparación ni siquiera física, mental para esos jugadores que tienen que jugar en lugar de Lionel Messi cuando no esté? No, nadie está preparado y mucho menos los jugadores del Inter en Miami, para suplir a una figura de ese calibre. Y además, que ya no solamente es vivir del nombre, que ya sería suficiente carga a las espaldas de cualquiera que salga en su lugar, sino el efecto que ha generado desde el primer minuto literalmente en que llegó al club dentro y también fuera de la cancha. Fuera de la cancha era predecible, dentro de la cancha había dudas. Y ha jugado bastante, ha jugado bastante más de lo que cualquiera de nosotros hubiera proyectado, ¿no? No se perdió prácticamente nada más que esos primeros minutos del Cruz Azul en la Leagues Cup. Se ausentó, sí, en su primer partido contra el Sporting Kansas City, que era fecha FIFA y ya lo sabíamos de antemano, y logró ganar este partido Inter de Miami contra el Atlanta, le fue como le fue. Y a estas alturas, pues Ricardo Puig puede ser Misa y Richard Méndez lo que quiera, y tú también, y Martino da igual, y Don Garber lo mismo. Messi es el que decide y ya decidió si va a jugar o no va a jugar este partido y cuánto tiempo lo va a jugar. Yo creo que ya está todo calendarizado. Sí, que evidentemente es fútbol y no todo se puede proyectar. Hay lesiones, hay sobrecargas. Yo comparto este escepticismo con Push de qué tan aquejado puede estar realmente por fatiga Lionel Messi. Yo creo que ya estaba en los planes no jugar contra Bolivia y estaba en los planes tampoco jugar en contra Atlanta United. Y no sé si estaba en los planes jugar desde el arranque o a partir del segundo tiempo o de a ver cómo vayan las cosas en contra de Toronto. Pero está hablado, está conversado y es lo que Messi decida. No va a ser lo que decida ni Martino, ni mucho menos nosotros. Eso está por descartado. Pero de todas formas, juego no juegue. Yo creo que nos podemos dar todos por bien servidos con la aportación de Messi. Ya no hablemos en materia de goles, de efecto y de asistencias y todo lo que produce, sino de minutos por las circunstancias de las que hemos hablado. Y en el momento en la carrera en el que se encuentra, se ha jugado bastante en un calendario sobresaturado. Sí, por supuesto. Y más que nada, en ese inicio, ¿no? Los primeros partidos de Messi vimos que en sus primeros minutos fueron desde la banca. Y desde ahí también, bueno, la gente que lo ha querido ver prácticamente los 90 minutos o todos los partidos que fue el Inter-Miami. Pero de nuevo, y no es algo tampoco que yo les esté avisando, ¿no? De que Messi no pueda jugar todos los partidos. Más por el calendario que se le viene ahora al Inter-Miami. Acaba de mencionar, Ricardo, lo que va a ser esa final de la US Open Cup. Richard, entonces, pensando justamente en ese posible título para el Inter-Miami, ¿qué tan importante va a ser descansar más? Porque, bueno, más que nada, más allá de que sea el rival que le toque después el Toronto, ¿no? Que es el Orlando City. Eso, como estamos viendo justamente que brinca del calendario frente al Houston Dynamo, ¿está brincándole igual al Tata Martino en cuanto al descanso para darle prioridad a este partido con Lionel Messi? Creo que hay, sí, una intención que Lionel Messi pueda jugar esa final. Además, el Inter-Miami, creo que dentro de esta historia de libreto cinematográfico que se ha construido con Lionel Messi, queda muy bien otra estrellita y que sea la estrellita de la US Open Cup, que es el trofeo más antiguo en el fútbol de los Estados Unidos. Le vendría muy bien bordársela, ¿no? Ahora, viendo el rival que tiene para el partido de este miércoles, creo que puede darse ese lujo. Quizá el partido controlando haya que hacerlo de una manera distinta, pero, sin embargo, creo que la prioridad sí, por lo menos hoy, entre Toronto y descansar un poco más para que te lleguen mejor de cara al partido de la final de la Open Cup. Sin duda alguna, Toronto no compite. Quizá te pueda competir un poco más el hecho de enfrentarte a Orlando porque dentro de todo es un rival importante al que le pueda sacar puntos. Igual, creo yo que recuperando, yo también tengo mis sospechas sobre ese descanso a Messi, ¿no? Yo creo que recuperándolo igualmente para seguir dentro de lo que ha sido la narrativa de este tema va a poder jugar controlando y va a poder jugar la final de la US Open Cup ante Houston Dynamo y creo que Inter Miami tiene metido entre 6 y 6 a definitivamente ganar la Copa. En este momento, por el alcance también realístico que tiene el Inter Miami, Barak es más importante. En este momento, por lo que acabo de decir que está un poco difícil lo de la MLS, ¿ganar la US Open Cup la próxima semana? A ver, es que aquí hay dos vertientes. La deportiva, sí, porque es una vía inmediata. Es algo que ya estaba el equipo en semifinales cuando llegó Lionel Messi. El único título que no se va a poder, en caso de ganarlo, adjudicar del todo Lionel Messi va a ser ese porque la League Cup, evidentemente, él la ganó prácticamente solo. Y la US Open, pues por mal que estuviera en la MLS Miami, logró meter con sus suplentes al equipo hasta semifinales y a partir de ahí vamos a ver qué hace en contra de Houston. Entonces, desde el tema deportivo, sí, es lo más directo, es lo más alcanzable y sería doble palomita. Si no es suficiente un torneo sin tradición y sin importancia ninguna, como es la League Cup, US Open es totalmente distinto. Es un torneo que ya quisieran muchos países tener tan bien armado que incluya a todas las divisiones semi-amatero o profesionales de Estados Unidos y que es un título para un equipo que no había ganado ninguno, que es de nueva formación. Pero esto en lo deportivo, si ya hablamos de lo que realmente se va a hacer el fútbol y sobre todo la MLS, que es el modelo de negocio y las suscripciones y todo basado, no en la US Open, en la MLS es mucho más importante para la Liga que Miami se meta como mínimo a playoffs y poder venderse paquete de playoffs con Messi que hacerlo sin Messi. Para muchos, para la mayoría diría yo, la MLS 2023 va a morir el día en que eliminen a Messi, no al Miami, a Messi. Y si Miami no alcanza por lo menos la ronda de play-in de los playoffs, entonces será una pésima noticia, obviamente, para todo el mercado. Por eso, para, desde el punto de vista deportivo, yo creo que la US Open se tendrían que enfocar en eso. De todas formas, no están peleadas, es un partido que creo que tienes que ganar, pero a nivel estructural es mucho más importante meterse a finales. Sí, por supuesto, y sabemos que en la mente de Messi no solo está eso, ¿no? El modelo de negocio es que se preocupe Don Garvey también por esos numeritos, ¿no? O Apple, en esta ocasión por las suscripciones. Pero también sabemos que en su mente, Ricardo, está esta posibilidad de verse en el 2026 de no dar cuenta aportando la playera al vice-celeste, que tanto le conviene al Inter Miami de que Messi quiera mantener su nivel lo mejor posible para posiblemente llegar a ese momento. Me cuesta mucho a mí pensar hasta tan lejos, ¿no? Para el 2026. Yo lo dije muchas veces y por eso estoy tan sorprendido con este impacto tan rápido de Lionel Messi, tan radical además, porque yo pensaba que Messi iba a ir mucho más relajado, ¿no? A Miami, siempre lo planteo así, ¿no? Dividiendo al Messi futbolista y al Messi persona. Messi ha priorizado siempre al Messi futbolista y por eso es ya el mejor de la historia. Y yo pensé que su etapa en la MLS iba a voltear a ver más al Messi persona, al papá, al esposo, al amigo, que se iba a encontrar con muchas amistades en Miami, que iba a ir un poco más relajado por la vida. De momento no parece ser el caso, ¿no? Y Messi sigue con la misma obsesión y las mismas ganas de cuando está vestido de futbolista tratar de ser el mejor y ganar y ese ya me parece suficientemente admirable. Pensar hasta el 20-26, no sé, si la idea es esa, pues sí, Messi necesita seguir compitiendo y el Inter Miami necesitará tener la mejor versión posible de Messi. Tendrá que aprender a lidiar también con esto, ¿eh? Que ha tenido que lidiar en las últimas dos fechas, que es un Messi cada vez más cuidado y planeando cada vez más su temporada y diciendo qué partido sí, qué partido no, con tal de llegar a donde él quiera llegar. Eso es una realidad, ¿no? Si la intención es que Messi llegue a la Copa del Mundo, eso solo se va a ir acentuando y cada vez será muchísimo más notable. Messi va a ir bajando su número de partidos por temporada para pensar solamente en mantenerse a punto, ¿no? Un poco como hizo para el Mundial de Catar, teniendo un muy buen semestre de temporada con el PSG, pero la idea era esa, ¿no? Llegar a puntito al Mundial de Catar y lo terminó consiguiendo. De todas maneras, ver hasta allá a mí me cuesta mucho trabajo. Sí, a mí también, aunque al final seguramente está esa comunicación constante con no solo Lionel Scaloni, sino también con la AFA en general de cada movimiento que tendrá Lionel Messi, si es que quiere llegar de nueva cuenta al Mundial portando la playera al Viceleste, pero todavía estamos a unos cuantos años de ese momento. Por ahora, el Inter Miami, aprovechando la presencia de Lionel Messi, tiene también unos partidos muy importantes si es que quiere ganar la US Open Cup y también llegar a los playoffs de la MLS. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!